Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que es un parte del canal, mil gracias por estar viendo un video más. Ya saben, nos encontramos en CVS. Estamos aquí compartiendo más ofertas y más ideas de compras de este circular. Recuerden que el circular está durando dos semanas en CVS. Este circular comenzó desde la semana pasada, el domingo primero de septiembre. Y va a terminar este sábado 14 de septiembre. Así que aún nos quedan algunos días para realizar las ofertas y compras de este circular. Estamos ya a miércoles. Feliz ombligo de la semana. Hace poco, como mediodía, les compartí video de circular adelantado. Les quiero dejar saber que este video no tiene audio. Muchos de ustedes me dejaron saber que no hay sonido. Simplemente les quería compartir el circular adelantado, ya que lo tenía yo un día antes gracias a Laura. Así que si es que están interesados en ver circular adelantado regularmente, CVS.com lo comparte hasta el día jueves. Así que si gustan ver ofertas adelantadas de la siguiente circular, por ahí les dejo ese video. Y bueno, por aquí vamos a realizar una comprita más. Tenía yo planeado una compra pequeñita, pero buenísima. Pero desafortunadamente, algunos productos que yo estaba buscando no los tiene en la tienda. Pero por aquí les comparto la oferta, por si acaso aún no lo han realizado. Yo estaba buscando productos de Baby Dove. Y ya busqué por toda esta sección. Y pues no tienen productos de Baby Dove. Y no veo la sección. No sé si simplemente la tienda no los cargue. Aquí hay productos de bebé y no veo Baby Dove. Y también ya fui a otra sección, que es la sección como para kids, para niños. Y no hay Baby Dove. Así que, ¿por qué estaba buscando los productos de Baby Dove? Porque esta semana, productos de Baby Dove están en una promoción de compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Y aparte compra dos, recibe tres dólares en extra bucks, límite de uno por tarjeta. Están como a precio de $9.49, $9.99 dependiendo de la tienda. Así que uno saldría a $9.49, el segundo a mitad de precio a $4.74, si no me equivoco. Y aparte tenemos dos cupones digitales del fabricante. Tenemos uno de $6.00 y uno de $2.50. Así que un descuento de $8.50. Y aparte recibimos $3.00 en extra bucks de regreso. Pero, como les digo, desafortunadamente en este CVS no cargan los productos de Baby Dove. Y específicamente para Baby Dove esa oferta. Así que, ni modos, es un producto que, una oferta que no voy a poder aprovechar. A ver si puedo ir a otros CVS durante la semana. Aunque ya nada más quedan pocos días. Pero sí quiero aprovechar esos productos. Pero para ustedes que si tienen esos productos o tienen chiquitines en la casa. Pues ahí está esa oferta. Y por aquí voy a aprovechar otra ofertita. Tengo un cupón de porcentaje que quiero aprovechar antes de que venza. Y vamos a estar comprando lociones. Entonces, esta semana yo recibí un cupón de 35% de descuento en un producto. ¿Qué es lo que voy a agarrar? Voy a agregar una loción de Louverture. Por aquí tenemos este que es de 16 onzas. Es una botella grandecita. Y aquí tiene precio de $12.49. Entonces, me voy a agarrar ese. Está bajo llave. Así que por aquí les explico la oferta. $12.49. Para este producto de Louverture tenemos un cupón digital del fabricante. De $3 dólares en la compra en uno. $12.49 menos 3. Baja el total a pagar a $9.49. Como les comenté, tengo un cupón de 35% de descuento en un producto. Así que el 35% se va a descontar de $9 dólares y $49 centavos. El cupón me va a descontar $3 dólares y $22 centavos. $9.49 menos 3.22. Baja el total a $6 dólares y $27 centavos. Así que eso es lo que me toca pagar $6 dólares y $27 centavos. Pero, pero, en la aplicación de Ibota tenemos un reembolso de $3 dólares al comprar un producto de Louverture. Así que baja mi total a $3 dólares y $27 centavos. Compra maravillosa. Precio buenísimo. Aparte, yo estoy interesada en realizar esta oferta porque tenemos una oferta como un bono en la aplicación de Ibota. De al realizar tres compras en Cibia recibimos $5 dólares. Y también creo que están regresando 4% de descuento. Así que si pueden, aprovechen esas ofertitas que dan reembolsos en Ibota. Por aquí vamos a pedir la lección. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, terminamos la compra de hoy. Una compra súper facilita. Aquí les muestro el recibo. Como pueden ver, ahí está el Louverture. Tiene precios de $12.49 cupones que se aplicaron. Ahí está el cupón digital de $3 dólares en un producto Louverture. Tenía 16 centavos enviado a la tarjeta que también lo aplicó el cajero. Pero bueno, ahí está. Y el 35% de descuento descontó $3 dólares y $27 centavos. Así que es un total de $6 dólares y $6 centavos. Ya subí mi recibo a la aplicación de Ibota. Es que no viene el producto. Así que Ibota me va a regresar $3 dólares. Y como les digo, yo tenía el bono de compra. No, haz tres compras en Cibia. Recibe $5 dólares de regreso. Así que después de esta compra voy a recibir $3 dólares de Ibota por el producto de Louverture. Aparte va a aplicar 4% que me imagino que será 4% de $6 dólares y $6 centavos. Y aparte voy a recibir $5 dólares de la tienda por hacer la tercera compra en la tienda de Cibia. Así que espero que esta compra les ayude de alguna manera u otra. Por eso es que realicé la oferta por el bono de Ibota. Y déjenme saber en los comentarios qué más están componiendo esta semana. Cómo les ha ido. Y como siempre, muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye.